Muy buenas pacientes y bienvenidos a la consulta y a un nuevo vídeo sobre Lego Star Wars de Skywalker Saga. La última vez que tuvimos un tráiler fue durante una conferencia importante de videojuegos, si no me equivoco durante la Gamescom 2021, donde pudimos recibir un nuevo vistazo a escenas y secuencias del esperadísimo videojuego. En el vídeo de hoy he recogido unos cuantos rumores o indicadores que parecen apuntar a un nuevo tráiler y una fecha de lanzamiento oficial durante la celebración de los Games Awards, evento en donde algunos juegos reciben premios al más esperado, el GOTY o Game of the Year o, por ejemplo, al mejor multijugador. Además de todo esto, se presentan novedades en forma de trailers, entrevistas o cosas así que nos sirven para ver adelantamientos de futuros videojuegos. Y precisamente, juegos es lo que más estamos esperando para este nuevo 2022, que vendría cargado de sorpresas, de juegos retrasados durante 2020 y 2021 y, por supuesto, del esperadísimo Lego Star Wars de Skywalker Saga. Es bastante obvio que el año que viene tendremos uno de los años más cargados en cuanto a contenido nuevo que hemos vivido en mucho tiempo. Elden Ring, Breath of the Wild 2, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West o incluso Prince of Persia Remake, si es que sale, pueden ser uno de tus juegos favoritos del 2022. Debo dar gracias aquí, como siempre, a Matt, Cicero, Rey del Glam y Víctor de Wolf, que junto a otros suelen etiquetarme y enviarme información nueva y es que por eso hoy estamos aquí. Lo cierto es que no pensaba realizar un vídeo hablando de este tema, pero cada vez todo parece más que está apuntando a que el rumor sería cierto. Y aunque no quiero haceros ilusiones, sí quiero que conozcáis los detalles porque en mi opinión sí podría haber alguna esperanza. Más aún cuando lo último que hemos hablado ha sido esa forma de recuperar el marketing que han tenido las cuentas oficiales de Lego Star Wars, llegando a compartirnos hasta tres imágenes en un lapso de unos 10 días. Es por ello que me casa, me cuadra, me parece lógico que después de esa avanzadilla publicitaria regresaran con algo nuevo en los Games Awards, aunque, y ojo con esto, no hay nada asegurado, ni mucho menos confirmado de forma oficial, como cuando en agosto nos aseguraron, de formas sutiles, que sí que veríamos Lego Star Wars en Gamescom. Esta vez no hay nada seguro, ni clips, ni nada que parezca indicar que sí veríamos el juego, pero, sinceramente, yo lo creo. En primer lugar, y gracias a Cícero de nuevo, ya podríamos conocer la fecha final oficial del lanzamiento del videojuego, la cual se ve en este pantallazo. Vale, no, no es la fecha oficial, pero me pareció muy loco que esté puesta para el 29 de diciembre de 9.998. El caso es que en esta misma ficha que vi el 7 de diciembre, hoy 8 de diciembre, ha sido modificada y ya no hay fecha de lanzamiento, lo cual es raro. Esto no nos indica que vayamos a ver el juego en los Games Awards, pero creedme que juntando todos los pequeños movimientos que están teniendo lugar, todo podría estar encaminándose hacia un futuro glorioso. A lo largo de hoy, parece que seguiremos recibiendo noticias de Games Awards, y es que Geoff Kifley, quien presenta muchos de estos eventos, siempre suele ir dejando pistas y miguitas de pan, aunque, como os comentaba, durante la Gamescom, directamente, Lego Star Wars apareció en un breve teaser que ya nos adelantó de manera oficial que su presencia en la Feria de Agosto sería latente. Y es que, aunque muchos hemos sido los que hemos preguntado al presentador, no parece haber ningún tipo de pista alrededor de la aparición de Lego Star Wars de Skywalker Saga en los Games Awards, que nos confirme de manera oficial que sí estarán, al menos, por ahora. Uno de sus últimos tweets decía que tendremos muchos publicadores de grandes dimensiones, pero que Geoff Kifley estaría más bien emocionado por los publicadores indies y sus grandes proyectos para enseñar durante la Games Awards. Pero, y aquí viene lo gordo, según Mauro NL, quien se hace llamar analista de la industria del videojuego, y yo personalmente no lo conocía o no recuerdo su nick, nos dejaba esta mención al tweet de Alumia Italia. En este tweet de Alumia, vemos que junto a la imagen de R2 y los Jaguars, se dice que la fecha de lanzamiento de Skywalker Saga está por definir. TBD, to be defined, si no me equivoco. Pues bien, Mauro respondía citando este tweet, asegurándonos que durante los Game Awards tendremos la fecha oficial revelada, algo que, como os digo, podemos creer o no. Vamos a los comentarios, y en estos podemos ver que varios usuarios se preguntan que cómo puede saber esta información, a lo que ha encontrado un pequeño hilo de respuestas interesante. Tumis Lumi se queja aquí de que la última vez que Mauro NL dijo que el juego estaría en un evento, no estuvo. Pero Caleb Hansons responde que a día de hoy no estaría Back 4 Blood para opacar a Lego Star Wars, y que la última vez que Mauro comentó algo así, acertó, ya que lo que decía era que Warner Bros. estaría en aquel evento. Lo cierto es que, aunque Back 4 Blood ya está comercializado y disponible tanto en las tiendas digitales como en las físicas, habría otros cuantos títulos muy importantes de Warner Bros. en la palestra, y no deberíamos dejar de querer verlos en Games Awards a pesar de que no viésemos Lego Star Wars de Skywalker Saga. Otro de los motivos para creer en que veremos a este juego en los Games Awards sería la reciente calificación del título en Brasil para todas las consolas, aunque hay algo que no me cuadra, ya que en la ficha dice Estados Unidos de América, mientras que TT Games pertenece a Reino Unido. Aunque, aunque, podría deberse a que haga referencia a la publicadora que sería Warner Bros. o distribuidora, la verdad que ahora mismo me baila un poco. Como podéis observar, y tal y como os decía, el juego aparece para 6 consolas, 7 si contamos X y S de Xbox como dos consolas diferentes, fechado hace dos días, el día 6 de diciembre, con un rating de no recomendado para menores de 10 años. Algo que también me llama bastante la atención, ya que los videojuegos de Lego tienden a estar marcados para mayores de 7 años, y no de 10. Con todo esto, tenemos unas cuantas razones para no perder la fe y confiar en que veremos Lego Star Wars de Skywalker Saga en Games Awards, pero, por desgracia, nada de esto es una confirmación, y mucho menos una confirmación oficial, por lo que os invito a todos a guardar la karma, y quien quiera que me acompañe a descubrir si efectivamente tendremos algo de información durante el evento, ya que lo voy a retransmitir desde este mismo canal para poder ver con los pacientes todas las sorpresas, que no serán pocas. Este evento en España nos toca en la madrugada del día 9 al día 10 a las 2 de la mañana, así que estaré por aquí esperando, os deseando que sea un directo tan bueno como aquel que fue el de la Gamescom. Déjame por aquí en comentarios lo que opinas respecto a estos rumores, y si crees que va a salir el videojuego durante Games Awards o no. Yo, de momento, confío en que sí, tendremos noticias pronto, aunque no sé si durante el evento o de manera posterior. Solo nos queda esperar, pacientes. Muchas gracias por ver el video y chao 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 chao. Gracias por ver el video.